El tipo pensaba que yo tenía el negocio de Armino. Sí, me hablaban además y no sé lo que yo quería decir. Sí, pero al final lo compramos. Ves, estamos en una casa de familia y nos sentimos en casa. Porque nos hacen sentir en casa. La gente es tan divina que hasta me hacen hacer un lanzador argentino. Así que a donde vos vayas, estás en tu casa. ¡Ya! ¡Gracias! 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 Primero que no esperábamos estar en tantas casas de familia, ¿no? Desde que empezamos era como que nosotros pensábamos ir por nuestras cuentas, al campar, hacer cosas, por nuestras cuentas, ir a lugares turísticos. Pero después descubrimos que la gente nos invitaba espontáneamente, nos invitaba a la casa, nos ofrecía su lugar. Y claro, a nosotros nos parecía algo raro, ¿no? Que alguien así tan extraño reciba a un extraño. Y al principio nos daba un poquito de cosas, ¿no? Y no sabía cómo moverme, si podía cocinar, no sabía hasta qué punto podía sentirme como en mi casa, ¿no? Y ahora no, ahora ya llego y me siento como en casa. ¿Como es? ¡Gracias! 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 ¡Oh, ya tiene el horno! ¡A ver el horno! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! Recibimos la invitación y estamos yendo a las casas. No sabemos realmente cómo va a ser la familia. Vamos a la sorpresa y siempre nos sorprenden las casas de las familias. ¿Cómo van las señoras? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Y vos te recito? ¿Qué está bien? La mayoría de la gente que te invita es divina, ¿no? Una gente que invita a un desconocido a su casa es una persona ya de corazón abierto, ¿no? Es una persona con mucho más perspectiva divina que perspectiva de malas. Miren, vos crees que molestás, ¿viste? Porque somos seis. Y después cuando te vas te dicen que se extraña el ruido, se extraña los juguetes en la sala, se extraña el quilombola, el ruido, la risa de los chicos, ¿no? Y vos pensás que estaban molestando a los chicos. Y vos pensás que estaban molestando a los chicos. Una de las cosas que queremos que aprendan nuestros niños es que la gente del mundo es maravillosa. Que no le tengan miedo a la gente, que la gente siempre va a estar ahí. Yo quiero que los chicos se acuerden la cantidad de casas, la cantidad de camas, cantidad de mesas en que se han sentado en el mundo. Con esta gente maravillosa que encontramos. Y que el día de mañana si pueden ayudar a otra gente que lo hagan, que se acuerden de toda esta gente que nos hospeda. Si tienen que hospedar a un viajero o a alguien que lo necesita que lo hagan. Que es una forma de devolver todo lo que hemos vivido en estos años. Gracias, que ricasco, mano.